¿Qué es la adicción en recuperación? 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 No sé si fue un estudiante, yo creo que era muy activo y muy culo inquieto como se llamaba entonces, pero lo que se hacía era pasar los años, a lo mejor no estudiando mucho pero a lo mejor copiando o a lo mejor con un enchufe. Bueno, me buscaba la vida para terminar la carrera en la universidad y demostrar a la gente o la sociedad que era universitaria y que había sido capaz de acabar los estudios universitarios. Un buen estudiante, sí, pues intensivamente en la época de junio, así me acuerdo de estudiar o de pasar muchas horas diciendo que estudiaba con mis amigos hablando sin parar con las centraminas que nos tomábamos en ese momento. Hemos hablado un poco del alcohol en el que te introduciste en familia, en los actos con naturalidad, pero cuando tú empezaste a cumplir los 14, 15, 16 años, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Qué fue lo siguiente que empezaste a consumir, a comprar para consumir? Pues la marihuana, me acuerdo que era amigo mío del colegio, pues nos traían o traían marihuana de Estados Unidos y luego tenía aquí en España y la fumaba y me gustaba, pero como antes había empezado con la nicotina a los 12 años a fumar tabaco y me gustaba el efecto, yo creo que era muy cool. Era muy moderno, muy, eso pues fumar porros. Pues luego ya esos porros de marihuana esporádicamente porque se convirtieron en hachiz cotidianamente, en la época de los 20, 21 años, en la universidad de fumar porros todos los días. ¿Y del hachiz? De fumar porros de hachiz, ya pues ya comprándolo, a lo mejor yendo a Marruecos a comprarlo, pues a lo mejor vender a mis amigos para que a mí me saliese gratis o el consumo diario. ¿Y del hachiz? ¿A qué pasaste? No se pasa, yo creo que sí que se experimenta también pues todo lo que había en aquel momento, pues cocaína, opio, heroína, hongos, LSD, pues todo lo que había. Yo creo que no me he dejado de probar nada que hubiese en el mercado. Sí, acabas de mencionar una palabra, ¿no? Que es experimentar. Ese concepto sigue persistiendo en mucha gente y muchos jóvenes de hoy, ¿no? ¿Qué hay que experimentar? Bueno, yo no sé si hay que experimentar, pero que parte del proceso de crecimiento es el experimentar y sobre todo el ser rebelde, el ser adolescente, pues en la mayoría de los jóvenes les va a llevar al consumo, por lo menos la experimentación. La mayoría no van a tener problemas, pero algunos sí lo van a tener como los tuve yo y hoy en día yo creo que es más peligroso, no creo, sé que es más peligroso el consumo de marihuana que lo que eran en mis tiempos. Sí, luego hablaremos de ese tema que es importante. ¿Tú llegaste a situaciones extremas? Sí, sí, he llegado a hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer. He llegado a poner mi vida en riesgo muchas veces y de hecho terminé muy mal porque terminé en un hospital con ocho costillas rotas y la cadera y muy mal del pedo que he llevado. Eso fue como consecuencia de un accidente que tuviste en coche? Que tuve en coche volviendo de Extremadura hace más de 22 años y no me acuerdo porque perdí la memoria de ese momento y no lo he conseguido recordar, pero estoy convencido que conducía bajo las influencias del alcohol porque me estaba desintoxicando de la heroína, pero estoy seguro que iba a pedo. Sí, porque según los años que tú estás diciendo no habías cumplido los 40. Iba a celebrar los 40, iba a celebrar mi 40 aniversario y venía de Extremadura a Madrid. O sea, era justo para cumplir los 40. ¿En aquel momento tú a qué te dedicabas? En aquel momento yo tenía una productora de publicidad que hacíamos anuncios de televisión. Aquí no estamos en un plató, pero las moscas son inevitable, Tato. No, no, no. O sea, el apánico. O sea, tenías una productora de publicidad. Antes habías trabajado también en la bolsa, en Nueva York. Trabajé en una empresa de brokers, bueno, eran de Salomon Brothers, ahora es un banco de inversiones y en aquel momento era un banco de materias primas. Era una empresa judía, se llamaba Philip Brothers o Fibro. En España se llamaba Marrich y estuve trabajando en Nueva York un año y medio y luego vine a España. Eran de commodities, era tráfico de materias primas. Me refiero a que tú, en un momento dado y antes de ese cacharrazo con el coche, cualquiera que te diera o conociera tu vida lo tenías todo. Sí, bueno, yo creo que tenía todo lo material y lo social, pero lo que no tenía era la satisfacción de yo mismo. O sea, siempre quería más y nunca encontraba el más, nunca me he considerado satisfecho. Siempre quería más, un poco, la condición de adicto es eso, más de lo que sea. Bueno, a lo mejor ahora que sigo siendo adicto lo que me gustaría es tener más serenidad, más tranquilidad, más paz interior, no sé, otros más, pero siempre deseo algo más de algo. Nunca ha habido suficientes, creo, drogas para calmar mi ansiedad. Hasta que teniste, es que creo que hubo un antes y un después del accidente. Y bueno, ahí fue, me desintoxicaron en el hospital, me he ido al hospital y a mi familia que me llevó y al doctor Merchante que me trató. Pero yo antes había intentado dejar de drogarme, yo quería dejar de drogarme, pero no sabía cómo y no podía. No me quería seguir drogando, pero tampoco lo podía hacer, era imposible. Esa es la frustración, yo creo, y la desesperación de la enfermedad. ¿Qué es lo que hizo que tú quisieras dejar de drogarte? Que de repente en ti, en lugar de seguir buscando y... Yo quería, lo que pasa es que no sabía cómo y afortunadamente, aunque yo creía en el programa este de Narcóticos Anónimos, de la sobriedad y luego transformación y un cambio, no lo podía conseguir aquí en España y tuve la suerte de que mi familia me pudo pagar un tratamiento en Irlanda, aconsejados por unos amigos suyos. Y allí ya conseguí el tiempo suficiente de abstinencia para empezar a cambiar, más que nada interiormente. No solamente la abstinencia y el dejar de consumir, es el cambio, el cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Y lo conseguí en Inglaterra. Tuviste la suerte de poder ir a Inglaterra. ¿Tú te arrepientes de cosas que hubieran pasado antes de esos 40 años? Sí, no estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho. He hecho daño a mucha gente y me he hecho daño a mí y he hecho cosas de las que me avergüenzo. Pero no las puedo cambiar, las tengo que aceptar. Cuando he podido pedir perdón lo he pedido, cuando he podido reparar el daño lo he reparado y cuando no he podido reparar ese daño pues sigo cargando con ello. Pero sí, sí, desde luego que me arrepiento de algunas cosas. No de todas, pero de algunas cosas. También me lo he pasado muy bien drogándome. Lo sé. Hombre, es algo en lo que luego ahondaremos. De hecho a mí me llamó la atención con la sinceridad con la que cuentas. Que bueno, pues tú recuerdas todavía esa sensación. De angustia, de por qué a mí, por qué me ha tocado, me cago en Dios, por qué me pasa esto a mí, por qué no puedo parar. Esa desesperación de querer parar y no poder y de desesperación y de depresión y de sin... No sé si el coraje suficiente para pegarme un tiro porque no quería seguir viviendo, pero no tener los huevos de hacerlo, pero no querer vivir. Eso es desesperante. Eso no se lo han pedido a nadie. No había nadie a tu lado. Bueno, pues que en un momento dado te cogiera y te dijera, vamos allá, yo te ayudo, Tato, tenemos que tirar por aquí. No, yo creo que era muy mentiroso y engañaba muy bien. Yo para afuera más o menos la vida la tenía bien y algunos de mi familia que me quieren mucho y me intentaron ayudar, pues lo minimizaba o decía que eran un poco exagerados o que ya me iba a ocupar yo de ello. Está muy bien que me digas eso porque yo sé que hay muchas familias, padres, madres, que cuando se enteran de que su hijo o su hija ha caído en determinadas adicciones, se sienten culpables por no haberlo visto. Sí, y es normal que no lo vean. Yo digo muchas veces que no hay ni culpables ni hay causas, porque no hay causas en la enfermedad. Si alguien tiene un cáncer nadie le echa la culpa a la genética. No se crea, no se cura y no se controla. Son los tres Cs importantes de la enfermedad. Y los familiares, que yo también soy familiar, además de ser infectado, también soy afectado por algún miembro de mi familia, yo creo que sufro más como afectado porque como infectado cuando sufría mucho, pues me colocaba y se me pasaba el dolor emocional como afectado. Y los familiares, pues de una madre o de unos padres, más de padres que de esposos, pues no te colocas y estás en contacto con ese dolor. Por eso en la fundación y yo personalmente creo que hay que ayudar también a los familiares. Y muchas veces ayudando a los familiares a que actúen de diferente manera es como el adicto va a cambiar. Porque el adicto con buenas palabras, el adicto sin firmeza y sin límites no va a cambiar. Lo que va a hacer es seguir manipulando y seguir engañando y seguir mintiendo y seguir sobre todo haciendo lo que él quiere hacer, que es seguirse drogando. Es así de claro y así de sencillo. Y lo que los familiares son los grandes afectados de la enfermedad. Y sabemos que por cada miembro consumiendo hay cuatro afectados que sufren con esa enfermedad. Sufren y encima no se colocan. Efectivamente. Volvemos 22 años atrás, cuando entras en esa clínica de Londres. ¿Ibas con ilusión? ¿Ibas con miedo? Iba acojonado. Iba acojonado y iba enseguida de ruedas. Uno de los médicos me dijo que no sabía si iba a poder andar bien. Porque no se sabía. Iba por un lado con mucho miedo, porque ni me gustaban Inglaterra, ni me gustaban los ingleses. El tiempo aquí es más agradable. Pero también me iba con la esperanza creíble, que hablamos mucho, de que podía ser posible. De que podía ser posible que dejase de una vez. Yo lo había intentado y nunca había podido estar sin consumir más de dos o tres días en mi vida. Y pasando unos monos terribles. Yo creo que los heroinómanos, que en mi caso tenemos mucho miedo al sufrimiento. Yo tenía mucho miedo al sufrimiento y no quería pasarlo mal. Por eso es por lo que nunca me desenganchaba. O si dejaba la heroína, tomaba opio o pastillas o lo que sea. Porque no quería pasarlo mal. Y aunque ya había pasado hormonofísico en el hospital, porque no me he quedado más remedio. Y lo pasé muy bien, porque fue una desintoxicación de un mes y muy llevadera. Yo lo de enfrentarme a un mundo sin drogas me parecía imposible. O sea, me aterraba no tener esa muleta que me daba seguridad, confianza. Enfrentarme a situaciones desconocidas. O sea, que me iba por un lado con miedo y por otro lado con esperanza de que pudiera ser posible. Y cuando terminé los tres primeros meses, que me aconsejaron quedarme allí en una cosa que se llama Halfway Houses para seguir avanzando y tal. Yo me quería volver, me acuerdo que me quería volver a San Fermín. Porque era una locura que me tenia, pero la gente allí me dijeron que era una locura. Que si volviera a España, pues se iba a volver a consumir. Y por primera vez en mi vida hice caso a lo que me decían gente que sabía en vez de lo que yo creía o lo que yo pensaba. En mi cabeza no era nunca buena. De esos tres meses, ¿cuáles fueron los peores momentos? Yo me acuerdo con dolor de los fines de semana que no había tratamiento con terapeutas, pero venían las familias a ver a los otros pacientes. Y mi familia no iba a Londres, bueno, porque estaban en Londres, pero también porque pensaban que el problema era mío y que coño pintaban ellos allí. Y se lo agradezco el esfuerzo que hicieron, me pagaron muchísimo dinero por ello. Me apoyaban, pero con el convencimiento de que era mi problema, que ellos no pintaban nada allí. Incluso cuando les pidieron que mandasen una carta de las consecuencias, como les había afectado a ellos tal, que por defenderme dijeron que yo no escribía nada malo de mí. O sea, que no iban a protegerme y eso, pero no sé, es el desconocimiento y el... Yo ahora en el centro donde dirijo siempre pido a las familias para intentar vencer esa negación de la enfermedad, que me digan cómo ha sido afectado ellos por lo que hayan hecho sus hijos o sus esposos o sus padres. Porque lo sé que han sido afectados. En mi caso, mi familia decidió y le respetó que no era su problema, que era el mío. Y que no... ¿Y con quién celebrabas cada nuevo día de recuperación? Sobre todo conmigo. Sobre todo conmigo decía, bueno, ya llevo 15 días, ya llevo un mes. Entonces, luego sobre todo cuando ya salí de ese centro que era como internado, ya estuve en Londres y vi gente, pues mis amigos, gente de toda Europa y ingleses, que bueno, pues que hacíamos planes sin drogarnos, ¿no? Y bueno, para mí fue... ¿Otras personas como tú que eran profesionales, que tenían otras adicciones? Bueno, yo, sí, que venían de un entorno similar al mío, que no era por falta de medios o por eso, sino que era por ellos mismos, ¿no? Por una enfermedad. O sea, que es que no hay culpables, hay responsables. Y a partir de entonces yo fui responsable de hacer lo que tenía que hacer para seguirme recuperando, pero con mucha suerte, yo creo. Mucha suerte que creo en Dios en mi caso y de buenos profesionales y de amigos. ¿Y tus amigos de Madrid? Porque yo entiendo que tú en Madrid, Tato, no te drogabas solo, no bebías solo. No, no, en esa época y en todas, me... Tengo la suerte, tengo la suerte de tener muchos amigos y muchos amigos buenos. Y quizá cuando yo me drogaba me aparté de los que me daban la bronca o me decían que me estaba pasando y no los quería ver, pero no porque dejase de ser amigo, sino porque no me gustaba oír a Pepito Grillo. Ahora que estoy en recuperación he vuelto a retomar amigos del colegio, me lo paso fantástico con ellos, pero en la época que consumían no me divertía estar con ellos porque me parecían unos coñazos y unos aburridos. Y no estaban con los divertidos, con los que éramos de los más cool, los que hacíamos cosas prohibidas, los que nos metíamos cosas que no se metía nadie. Entonces, era un mundo muy underground, en mi caso, el de la heroína y el que no se enterase de nadie y el todo escondido. Y a la vez, pues con mucha pasota, era la época de la movida y era el hacer lo que te daba la gana, sobre todo si tenías medios como tenía yo. ¿Hubo en algún momento durante tu ingreso en el que pensaste en tirar la toalla? No, he pensado en consumir muchas veces de dolor. Yo creo que de alguna novia que me he enamorado profundamente en mi recuperación. O sea, de dolor emocional. Sí, sí, de dolor emocional. Y he pensado en consumir muchas veces porque me encantan las drogas. O sea, a mí el efecto de la heroína de que te deja un plano y te deja gusto y eso, pues me encanta. O si estoy cansado, pienso, me meto una raíz de coco y se me pasa el cansancio. O si estoy poco animado, me tomo un gin tonic ahora en verano y es muy agradable. O sea, que yo pienso en las drogas de vez en cuando porque me han gustado. Claro. Pero no las tomo porque sé que a mí me sientan mal, como el que tiene una alergia. Sí, estás hablando ya varias veces de que la adicción es una enfermedad. Es un punto de vista que no todo el mundo comparte. Sí, y bueno, yo creo que está diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que es una enfermedad, pero comprendo que hay gente que no lo crea y comprendo que hay gente que dice que es estigmatizar a la persona cuando se reconoce como adicto. Porque es una parte de él, pero a mi parte es muy importante. A mí este adicto en recuperación no es una lacra, para mí es una condición. Yo no soy la adicción, tengo la enfermedad de la adicción, pero soy muchas más cosas. Y bueno, la adicción la llevo, pero como llevo la... yo no soy la diabetes tampoco, pero tengo la enfermedad de la diabetes y la llevo bien. Cuando te dieron el alta, entre comillas, tú habías cambiado y decides formarte como terapeuta. Sí, me quedé en Londres, creo. Me acuerdo que mi familia me dijo, no, en Londres no te vas a poder quedar porque tienes que volver a España a trabajar. Y se dice, no, yo me quiero quedar en Londres porque me sienta bien y porque quiero estar aquí. Porque es donde tengo la recuperación, en España, entonces no había prácticamente recuperación. Y decidí quedarme allí y pedir ayuda a salud al gobierno. Allí era el dependiente químico y me ayudaron con una paga. Me ayudaron a pagar la casa, me ayudaron a pagarme los estudios. ¿Eso aquí podría pasar? Dejar dinero, yo creo que no, yo creo que no, yo es que tuve esa suerte, yo me considero un afortunado. Tuve amigas, una amiga que no me acuerdo mucho de ella, que está en uno de los árboles de ahora de la Fundación Recal, que se murió de esta enfermedad desgraciadamente el año pasado. Y ya me pagó el curso de estudiar en Minnesota, en Heisselden. Y bueno, pues, no sé, yo creo que las cosas han pasado sin yo intervenir. Yo creo que he estado ahí y las he aprovechado. Me encanta mi trabajo, quiero seguir estudiando porque se investiga y se aprende y se descubren cosas nuevas. Y el ayudar me sienta bien, o sea, me sienta bien a mí. Y estoy en una fundación que creo que hacemos una cosa buena y beneficiamos a la gente. Entonces, como creo firmemente en ello, pues creo que va a ir bien con las dificultades que tenemos, de pocas ayudas y de lo que sea, tratando a gente que tiene medios y gente que no tiene medios. Sí, de eso hablaremos también más a fondo. Cuando tú llegas a Minnesota, efectivamente, es el método que aplicáis ahora en la Fundación, ¿no? Sí. El método Minnesota. Sí, que es básicamente, o parte de ellos que descubrieron en Wilmer Hospital, que es el hospital donde descubrieron, que parte de los enfermeros que eran alcohólicos en recuperación, de los alcohólicos anónimos, esa parte de la unidad tenía más índice de éxito en la recuperación con los alcohólicos, que antes se les trataba como enfermos mentales. Y vieron que se podían recuperar algunos de ellos. Y con profesionales, médicos, además de enfermeros, con psicólogos, con todo eso. Y la filosofía de los 12 pasos, básicamente, de creer en la abstinencia, practicar primero la abstinencia, creer en algo, algo que cada uno elige libremente, en mi caso Dios, pero cada cual puede elegir lo que quiera, ayudando a otros y limpiando tu casa, limpiando tu casa, me refiero a hacer un balance, eso que me preguntabas antes, de lo bueno, lo malo, lo que me arrepiento, los sentimientos, con oferta. Yo estoy en terapia 12 años, en mi caso yo creo que me conozco muy bien por arriba y por abajo. Voy cambiando y sé que me tengo que seguir conociendo y sé que necesito ayuda, pero bueno, esa es la filosofía de los 12 pasos, ¿no? Limpiar tu casa, ayudar a otros, creer en Dios y los profesionales, creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que hoy hay técnicas nuevas, hay unos conocimientos terapéuticos, hay nueva medicación, hay medicaciones nuevas que a lo mejor la naltrexona hace 12, 15 años las usábamos para los heroinómonos como antagonista, en cambio hoy la usamos para reducir el craving del alcohol. No sé, se investiga mucho y se sabe mucho, yo creo que hay que estar allí. Y Hazelden, la Betty Ford, la mujer del presidente de Estados Unidos, pues investigan mucho y dedican mucho dinero y muchos recursos a investigar y a profesionalizar el tratamiento, no es una comunidad terapéutica de ex-lionquis que se juntan para vivir juntos, ¿no? Vamos, en mi caso yo creo que el sistema de Minnesota es, sobre todo, no apropiarte de él y seguir cobrando a los pacientes, como hay otros en España o en Madrid que son de Minnesota para cobrar a los pacientes y apropiarse de ellos y tenerles con ellos tres o cuatro años, sino no es la base para que ellos luego se sigan recuperando en los grupos de alcohólicos anónimos o en los alcohólicos anónimos que son gratis y cada cual el que lleve su desarrollo personal. Es una filosofía y un modelo de tratamiento que precisamente, bueno, por eso funcionan los países anilsojones, porque es gratis para el Estado en el sentido que no tienen que pagar y se recupera mucha gente. Yo me acuerdo cuando vine a España la primera vez que lo intenté vender, entre comillas, me dijeron, no, esto es un modelo americano, anglosajón, que hablan de Dios y esto aquí no va a funcionar. No sé si va a funcionar o no, yo sé y creo y veo cada día más gente recuperándose con este modelo y que encima pues no le cuestan nada a la comunidad o al Estado. Pero volviendo a lo de Minnesota, para mí fue una experiencia, luego la seguí desarrollando y estudiando en otro sitio que se llama Action and Addiction, en Londres y en Inglaterra. He trabajado en centros que tenía, centros de día, centros internos, en la cárcel que hay un programa de los 12 pasos que se llama RAPT, Rehabilitation Addiction Prisoner Trust, que también es una charity que funciona muy bien. He trabajado en The Prairie Hospital, que es el de la Yonky Jet Set, que ha puesto una fortuna al día. Y bueno, yo creo que este sistema funciona no para el que lo necesita, sino para el que lo quiere. Y hay que tener una estructura y unas normas y unos límites para que la gente empiece a desarrollar su trabajo. Y no solamente físico, es la parte más fácil, la desintoxicación física, pero luego ese crecimiento, ese cambio espiritual de comportamiento y de pensar, es encauzarles para que ellos lo hagan como cada cual lo conciba. ¿Tú has mencionado a Betty Ford? Sí. Y bueno, porque esta señora era adicta. Era alcohólica, era la mujer del presidente y bueno, pues... Y ella lo reconocía y lo decía. Lo reconoció y bueno, pues se dedicó parte de su fortuna a investigar y hacer esta clínica. ¿Por qué nos cuesta tanto en España reconocer este tipo de cosas? Por el estigma y por la vergüenza, ¿no? Cuando se tiene un alcohólico, un adicto en la familia, pensamos en el borrachufo de la iglesia o en el yonky con la jerinda en la vena, ¿no? Pensamos en el ejecutivo de las torres de Azcán ni en la prostituta de lujo que se mete con cocaína. Yo creo que es la misma enfermedad que afecta yo creo que a hombres y mujeres y a ricos y a pobres, pero es un poco por el estigma, ¿no? Pero es la adicción y es una enfermedad. Otros la tienen con el comportamiento, con una adicción al juego o al sexo, yo creo que va a haber más. No sé, es el estigma, en realidad, que parte de la misión de la fundación también es intentar disminuir ese estigma en la sociedad, ¿no? Has mencionado Estados Unidos, pero en Inglaterra, en Londres, que yo lo conozco más, me sigo supervisando allí, voy cada dos meses. Benjamin Mancroft, Lord Mancroft, en la Cámara de los Lores, el que lleva las drogas, va todas las semanas a un grupo de narcóticos anónimos y lleva 30 años, lleva ahora en recuperación y, bueno, pues él se considera un adicto en recuperación, sale del tema, lo ha experimentado y lo ha sufrido en sus carnes y cree que puede hacer algo yo a diferente nivel y con mi poca aportación, pero creo que puedo hacer lo mismo en la fundación, ¿no? Por eso hablo contigo sin ningún corte y con la confianza de estoy orgulloso de lo que hago, me encanta lo que hago y creo que puedo ayudar a que la gente se ayude a salvarse la vida. Esa es la suerte que tuve yo por el apoyo de mi familia, que me pararon en el tratamiento y creo que hay gente que se lo merece y que lo necesita, a lo mejor no lo quiere en un momento dado, pero sí que lo necesita. Hay una cosa que sí me gustaría que explicaras para que quedara claro y es quiénes son los enfermos duales. Los enfermos duales son, y cada vez van a ser más, la mayoría de los enfermos de la adicción. Uno es porque el consumo de drogas puede ocasionar una enfermedad mental. Yo, todos los pacientes que vienen a mi centro, todos los pacientes que he tratado, si les hago un test de depresión, todos me van a dar el test de Beck, que están deprimidos. Esa es una enfermedad mental. La mayoría y cada vez más de los que trato, creo y debo hacerles una evaluación psiquiátrica con un psiquiatra, que sabe más que yo de psiquiatría, sabe más que yo de enfermedades mentales, porque muchos de ellos van a tener una enfermedad mental. Cada vez hay más, cada vez se diagnostican más, cada vez tenemos más recursos para diagnosticarlos. Y se pueden tratar, se pueden tratar, pues se puede tratar el trastorno positivo compulsivo, se puede tratar la esquizofrenia, se puede tratar la depresión, se pueden tratar todas las enfermedades y muchas de ellas con medicación. Y yo creo que además se puede hacer un mejor diagnóstico con un periodo de abstinencia. Entonces, nosotros lo que conseguimos es, primero, un periodo de abstinencia, para que el psiquiatra tenga una mejor posibilidad de evaluación y tratar las dos cosas a la vez. Yo creo que es indispensable. Yo creo que hoy en día hay muchos, muchos enfermos duales. Y yo creo que les debemos tratar. Lo que yo creo que pasaba, y a lo mejor me equivoco, pero es mi juicio, en España es que por un lado estaban los sistemas de la adicción y el de la enfermedad mental. Entonces, eran como pelotas de ping-pong que les iban votando como de un lado a otro. Yo creo que les debemos tratar juntos, los de la adicción, para que no se sigan drogando, y los de sanidad y enfermedad mental, tratarles su enfermedad mental. Pero tratarles juntos, porque es la misma persona, la misma persona que tiene dos enfermedades. Eso me alegro que me lo preguntes, porque yo tengo la suerte, tengo la suerte de trabajar en colaboración con el CAI de Baja Onda, con una buena psiquiatra que lo entiende y apoya nuestro sistema. Tengo la suerte de contar en el patronato con Marínez López Ibor, que es psiquiatra, y me apoya en ese tema también. Y tengo un buen psiquiatra para los enfermos privados. Yo creo que ellos saben mucho más que yo de enfermedades psiquiátricas, pero creo que yo también sé y tengo la experiencia de haber trabajado en centros de adicción para aportarles a ellos y para que ejerzan la psiquiatría de una mejor manera. Yo creo que debemos trabajar juntos y eso es lo que trabajamos en la Fundación Regal. Gracias por la pregunta. Volviendo a la marihuana, que es ahora mismo la droga probablemente que más a mano tienen los más jóvenes. Sí, a mí me preocupa. Tú tienes una preocupación al respecto. Sí, tengo una preocupación por lo que estudia, por lo que estudia y por lo que sé. En el hospital Puerta Hierro al lado del centro, la mayoría de los ingresos por urgencia en psiquiatría son por brotes psicóticos, por brotes psicóticos de menores de 21 años, producidos por el consumo de marihuana. Ahora uno de los dos componentes del THC, que es lo que tiene el hachiz o la marihuana, tiene 18 veces más fuerza que lo que tenía cuando yo fumaba hachiz hace 30 años. Y ese THC en las personas que no tienen la parte frontal del cerebro cerrado, que es la capacidad de decisión, el juzgar, el evaluar los riesgos, no está formado todavía, ahí afecta. Al tercer brote psicótico suele producir una esquizofrenia y la esquizofrenia es irreversible. Y yo creo que cada vez vamos a ver más. Vamos a ver más y yo lo estoy viendo en jóvenes con brotes psicóticos, con... bueno, es la ruleta rusa. O sea, que eso de vamos a fumarnos un poquito, que esto no pasa nada... Yo creo que antes no pasaba nada, sobre todo en la... Si tú o yo nos fumamos un perro, bueno, yo no, porque a lo mejor me engancho posiblemente y nunca me he bastado con un porro. Siempre me he fumado hasta que te acababa la china. Pero si tú te fumas un porro o una persona mayor, no creo que le pase nada. Pero en un joven y que fume marihuana, que se está fumando ahora, que es transgénica y la traen en semillas y la planta la huelan en la terraza, las plantas de morintas del nieto, a lo mejor no pasa nada, pero puede pasar y cada vez está pasando más que le den un brote psicótico y el tercero que le produzco una enfermedad mental. A mí me sorprende cómo no se divulga más o cómo no se previne más el gran riesgo que se corre. Yo nunca he sido alarmista, yo me he metido de todo, tengo mucha suerte, y siete vidas posiblemente, pero ese riesgo, por ejemplo, yo no lo he corrido. Cuando yo fumaba marihuana, no era la marihuana que se fuma ahora. Tú aconsejabas que con los jóvenes, con los niños y los jóvenes, los mantengamos un poco alejados de determinadas sustancias, pues eso, hasta que se hagan un poco más mayores, porque era más difícil caer después. Contra más se retrasa el primer consumo, menos posibilidades, pero por mucho. Cuanto más se retrasa el primer consumo en esa parte del tercero que te decía antes, más posibilidades hay de que no se enganche. Pero no es lo mismo fumar a los 14 que a los 16. Entonces, contra más se retrasa, menos posibilidades hay que se desarrolle la adicción. Eso por un lado. Y por otro, como generalmente es una escalada de unas drogas a las otras, pues generalmente, no la mayoría, la mayoría de los jóvenes van a fumar, y van a beber, y no van a tener problemas. Pero muchos o algunos de ellos sí. Entonces, contra más se retrasa, menos posibilidades de saber. Y lo que está claro entre el proceso de la adicción, que hay una parte genética, hay otra parte educativa, de lo que ves en casa, lo que haces en casa, pero hay otra parte del consumo. Luego, si no hay consumo, no se desarrolla la enfermedad. Entonces, si no se consume, pues a lo mejor desarrollas una manía, un trastorno obsesivo-compulsivo, pero no te vas a enganchar al alcohol ni a las drogas. Los jóvenes empiezan normalmente eso, con un porro, con un poco de María. ¿Y los adultos? Porque los adultos también se enganchan. Los adultos también se enganchan. Ahora yo lo veo en algunos pacientes que veo, sobre todo en la... Algunos, por ejemplo, en la jubilación, han estado quizá obsesionados con el trabajo, solamente con una cierta adicción al trabajo y no pensar en otras cosas. Cuando lo dejan, sin ese vacío espiritual que les deja, pues lo intentan rellenar con algo. Y ese algo, en algunos casos, pues lo rellenan con el alcohol, generalmente las personas que llevan al trato, o en las mujeres con las pastillas. Muchas mujeres también deben ir a nada, que los hijos... Estaba pensando en una paciente ahora que... Pues que sus hijos abandonan el nido, y se queda como sin misión en la vida. Sin nada, el marido sigue trabajando y ya no tiene nada que hacer. ¿Cómo rellena ese...? ¿A qué tipo de pastillas se enganchan? Básicamente, benzodiazepinas. Benzodiazepinas que España consume más que el resto de Europa, donde benzodiazepinas es... Es el médico de la Seguridad Social, recetan y recetan y, sobre todo en las mujeres, el consumo en España de benzodiazepinas es disparado. Sobre todo en mujeres. Yo he visto a mis hermanas, a sus amigas, ¡Ay, tómate un Lexatín! ¡Tómate un... Es verdad, como si se tomara un té! Ah, o un Orfidal. Orfidal, por ejemplo, es clase A en Inglaterra. Tú vas a Inglaterra con Orfidal, te la pillan en el bolso y te meten en la cárcel. Es clase A como la heroína. En España yo veo... Bueno, he visto señoras que... ¡Ay, el Orfidal a mí es que me sienta fenomenal! O el Reynol, o el Hexatín, o el Transilium 10, o el... No sé, el abanico de... Sí. ...benzos en España. De... Prácticamente... La carrera de medicina, los médicos estudian dos horas de adicción en la carrera. Yo creo que no tienen ni puta idea. Con el retribuidor, respecto y con el... Hay muy pocos que sepan de adicción. Muy pocos. Muy pocos médicos que sepan de adicción. Y una persona, pues como esta señora, ¿no? ¿Cómo se da cuenta... Sí, cómo se da en cuenta la diferencia que hay entre afición y adicción? Porque cuántas veces oímos, ¿no? Yo soy aficionado al vino, yo soy aficionado a no sé qué. Pero ¿cuál es el paso? A mí las aficiones me parecen estupendos. Sí, pero... Y yo creo que el consumo moderado, yo creo que sienta bien. Y... Y bueno, pero yo creo que cuando dejas de controlar la sustancia Si la sustancia te controla a ti, es cuando tienes un problema, ¿no? Cuando empiezas a beber o a drogarte solo, sin amigos. A tener síndrome de abstinencia por la mañana. Que necesitas esa pastilla o ese vaso de vino para funcionar normalmente. Cuando algún amigo tuyo te recrimina, te dice, oye, ten cuidado, ¿no crees que bebes demasiado? Cuando no te acuerdas de lo que has hecho la noche anterior o la tarde anterior. O la gente te dice, oye, ¿cómo estabas ayer de gracioso? Y tú no te acuerdas. Yo creo que hay algunas preguntas que nos podemos hacer y que indican la posible gravedad del caso. Y yo creo que si no, pues hay test, hay test de evaluación, igual que la depresión. Hay personas que, o sea, una persona se puede acercar a la Fundación Recal para pedir información. Sí. Yo creo que la mejor prevención es la información. Yo creo que nosotros no estamos contra las drogas, contra el alcohol. Estamos a favor de las personas que sufren consumiéndolas. Pero no contra el consumo. Yo creo que el consumo de alcohol hay gente que le sienta muy bien. Mi mujer se toma un gin tonic y se toma un vaso de vino y ella le sienta fenomenal. Tengo muchos amigos que se fuman porros y no les pasa nada. Algunos que se meten una raya de coca y tampoco les pasa nada. Pero desgraciadamente he visto morir a muchos consumiendo cosas que empezaron, no por un juego, sino porque era cool y se han quedado ahí. ¿Cuántas personas tratáis en la Fundación Recal? Podemos tratar en tratamiento, tenemos 24 camas internas y 12 ambulatorios. Pero luego tratamos más gente en individuales, tratamos gente en otros pisos cuando terminen para que empiecen a llevar una vida normal, esa parte emocional. El tratamiento intensivo son como dos o tres meses, pero luego el tratamiento dura un año. La segunda parte es que no solamente dejar de consumir, es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de actuar, buscarte a ti mismo, a lo mejor si has hecho daño a alguien pues reparar esos daños, sobre todo a ti mismo los daños que te has hecho intentar repararlos. Es un proceso, desgraciadamente ojalá tuviésemos un abanico milagroso y que es así y curarse a las personas, pero no, les plantamos la semilla de la recuperación para que ellos la rieguen como ellos decidan. ¿Aceptáis a cualquiera en el tratamiento? Sí, es voluntario. Es decir, no va cualquiera y dice, bueno, no lo sé, no estoy seguro. No, es voluntario. Hay que tener una decisión firme de querer, ¿no? Y hay unas normas y le decimos, mira, esto te va a dar miedo, esto no va a ser fácil, pero te vamos a ayudar. Y desde luego va a ser mucho más fácil la vida sin drogas que con drogas, pero va a ser un proceso y te vamos a ayudar a que tú lo consigas. Yo creo que las personas tienen los recursos, pero no los saben usar. Nosotros les ayudamos a que los encuentren. A que los encuentren, pues, en mi caso con mi experiencia, yo creo que es parte del modelo Minnesota es que algunos, no todos los profesionales del centro, hayan pasado por ello, ¿no? Yo creo que mi experiencia, no hablo de mi experiencia con los pacientes, pero, no sé, tengo un sexto sentido de cuando me están engañando, ¿no? Porque como yo he estado ahí engañado a muchos médicos, a muchos psiquiatras, a muchos familiares, a muchos tal, pues, creo que lo tienen más difícil engañarme a mí para ayudarles. Y por otro lado, yo estoy ahí para ayudarles, a que ellos ayuden, que ellos encuentren los recursos. ¿Qué sientes cuando alguien tira la toalla en la fundación? ¿Habrá quien la tire? Sí, habrá quien la tire y muchos me echan la culpa y muchos, o sea, lo sé, pero sé que yo hago lo que puedo y dejo el resultado. ¿Pero por qué me dices que te echan la culpa? ¿Cómo es esto? Pues que a lo mejor uno que no le he tratado bien o que se hubiera hecho esto o que se hubiera hecho lo otro. O sea, yo sé que soy muy duro, o no sé si muy duro, pero soy muy estricto en las normas. Y no estoy para perder mi tiempo y mi energía con alguien que no lo quiere de verdad. Entonces, pues, si no lo quieren de verdad y no dan, por lo menos tanto como damos en la Fundación Recal, pues los invitamos a que abandonen el centro. Y desgraciadamente sé por mi experiencia que no todos van a triunfar en el objetivo que tienen y muchos van a recaer y muchos se van a morir. Y esa es la realidad, pero yo creo y estoy contento con yo hacer mi parte y dejar el resultado en manos de lo que yo creo. Cuando vosotros salváis de alguna manera a una... Ojalá no salvamos a nadie. No. Yo por lo menos. Y ayudáis a que se encuentre a sí mismo, a que tenga ese cambio de actitud, de todo, ¿no? También estáis salvando familias, entiendo. Creo que estamos... Eso me lo dijo uno de mis terapeutas que era sistémico. Me dijo, tanto la espiritualidad es recuperar la espiritualidad en las familias, esa conexión. Yo creo que el adicto lo que tiene es falta de conexión con él mismo, por supuesto, y con sus seres queridos o no queridos, porque está aislado, está solo. Entonces, ese vacío dentro que te dejan las drogas cuando las dejas de consumir, hay que rellenarlo con algo. Yo creo que esa espiritualidad es la conexión, ¿no? En inglés me gusta la simbología del illness, de enfermedad, con el wellness, de bienestar. Y es el I, de yo, con el we, de nosotros. Y lo que procuramos es que se conecten, que se conecten con ese poder superior, que dentro del tratamiento es muy fácil porque es el grupo, que es un poder superior a ellos. O sea, esa transición del yo, en el fondo, un adicto se cree Dios. Se cree Dios que todo lo puede y él lo va a dejar y él lo va a hacer y él lo va a hacer todo como Dios todopoderoso. Y dejar de ser dioses es pensar que a lo mejor hay algo fuera que es Dios y que tiene más poder que tú. Y esa es un poco la filosofía de la transición del yo a nosotros. Yo solo no puedo, con la ayuda de mis compañeros o de los terapeutas puedo, pues voy a dejarle a eso que puede, que es más grande que yo, que actúe y que sea lo que Dios quiera en vez de lo que yo quiera. Es un poco la filosofía. ¿Te queda mucho por hacer? Sí, lo del día. Yo vivo en el día. Vivo en el día y sé que cada día duermo con la conciencia tranquila, hago lo posible por el día, planifico un poco, busco ayuda, me encantaría que la recuperación creciese en España, me encantaría ayudar más a mi familia, me encantaría más ayudar más a los que quiero, sé mis limitaciones, sé precisamente con los que quiero, son los que más limitada estoy y eso me jode mucho, pero bueno, es así y procuro dar lo que tengo para no perderlo. Entonces los conocimientos se los damos a otros terapeutas, a otros centros, a otro de... No nos lo quedamos, pero que hay que repartir o enseñar lo que tenemos a otra gente, esa es la filosofía de lo que yo creo. ¿Qué porcentaje de daño hace en todo esto la sensación de culpa? Muchísimo, lo primero que hay que quitarse yo es la culpa, la culpa que viene del egoísmo, de que yo tengo poder, yo creo que cuando... Y es lo primero que le decimos, tú no eres culpable de tu enfermedad, esto es una enfermedad y tú no eres culpable, eres responsable de recuperarte. Yo siempre me he sentido culpable de lo que hacía y de lo que no hacía, por no hacerlo. Entonces yo el cambio ahora de, bueno, yo no soy culpable, soy responsable de lo que hago, pero no tengo culpa. Sí, he hecho cosas de las que me avergüenzo y que si me juzgasen pues me meterían en el trullo, pero bueno, no me han juzgado, ya no me van a juzgar, yo no voy a contarlo y bueno, pues esa suerte tengo. Vamos a quedarnos con este último punto que como reflexión creo que está muy bien. Tato, muchísimas gracias. ¿Te ha sido cortísimo? Cortísimo, pero seguiremos hablando. Como es la vida, el día a día. Eso es. Día a día, pues muchas gracias. Eso es.